Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser llena mi 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 Lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor, Espíritu Dios. Lléname, 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 con tu presencia, lléname, 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 con tu poder, lléname, 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 llén Tu poder, lléname, lléname, lléname y con tu amor Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu amor Espíritu del amor, ven sobre mí Lléname mi vida, lléname mi alma Lléname mi alma, ven lléname, 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 lléname Oh, 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 oh Que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Estoy confundida tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te muevas entre el pueblo Trayendo sanidad Y con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Recibiré Y sé que transformado Yo seré Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mil milagros recibiré Porque sé que transformado yo seré Y con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mil milagros recibiré Y sé que transformado yo seré Y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Ven para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Señor Quiero más de ti Y habitar en tu presencia Ven para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebrante en mi corazón Quebrante en mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Y cada día seré Y cada día seré Y cada día seré Con mi fe te alcanzaré Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero mejor para que crezcas tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero mejor para que crezcas tú 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 Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón Se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Jurándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual 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 Gracias por ver el video 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 Muévete en mi 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 Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en este mundo sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor hoy de nuevo Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor y tu perdón No he querido que te alejes más De mí, no, no Pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor hoy de nuevo Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Yo sin tu amor no puedo más Vengo a ti Señor Cámbiame, renuévame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerán Por el poder de tu amor Cúbreme Cúbreme Con tu amor Rodeame Tómame Tómame Cerca quiero estar Y al esperar Nueva fuerza Yo tendré Y me levantaré Como las ánguilas Con el poder de tu amor Yo te quiero ver Cara a cara Oh Señor Conocer así Más de ti En mí En mí Prepárame Señor Para hacer tu voluntad Viviendo cada día Señor Por el poder de tu amor Señor Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor Con tu amor Rodeame Cúbreme Yo te traeré y me levantaré como una salida Yo te traeré y me levantaré como una salida Yo te traeré por el poder de tu amor Yo te traeré y me levantaré como una salida Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Señor con tu preciosa unción Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, purifícame Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, purifícame Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, purifícame Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer